4, 3, 2, 1 3, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 19. 19, 21, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios que comí la 1era posición! ¡Gracias a esta turbinis maravillosa, siempre ha que estar bien en todas estas pruebas! Gracias a todos los senadores y muchas gracias.